muy buenas a todos damas caballeros y especímenes peliculeros y bienvenidos un día más a punto de giro buenas tardes ya estamos otra vez aquí los locos del cine de la fantasía con nuestro querido ciclo que llevamos por la novena edición muchas gracias también por seguirnos por aquí y hoy os traemos un clásico de los clásicos de dónde va a ser de los 80 por cierto para variar la princesa prometida buenas tardes álvaro muy buenas tardes pues sí volvemos a los 80 esta encuesta fuera batalla ochentera ganó la princesa prometida por un pequeño espacio sobre los gremlins así que vamos allá 87 creo que es un año que también hemos tocado en alguna otra peli así que incluso puede dar para comparaciones ahí lo dejo acordados de que de que esta sección pilares del cinema con spoiler sección a ciegas y en la que comparamos la estructura de una catedral gótica con una serie de apartados que nosotros vamos a ir analizando de la película así que poco más que añadir pues entonces vamos a entrar ya en materia y como los que ya no seguís un tiempo sabéis empezamos con la ficha técnica un poco el chasis para ubicarnos como ya ha dicho y ha adelantado álvaro es del 87 estamos en el año 1987 con un director que yo la verdad que no he visto que se prodigue demasiado rob reiner aunque sí quiero destacar dos títulos que son muy importantes como misery o cuando harry encontró a salí que fue una comedia romántica de las más reconocidas en el guión tenemos a william goldman que fue el propio autor del libro este hombre tenía ya el cuento escrito y decidió adaptarlo para rob reiner en su versión cinematográfica en la música tenemos a todo un toda una vieja gloria de los dire straits mar nofler que se encargó de la composición de toda la banda sonora y en la fotografía tenemos a adrián videl que por nombrar dos títulos importantes de este hombre porque este sí que tiene carrera para aburrir pues aliens por ejemplo hotel my louis y en el reparto a quien tenemos pues es curioso porque es un reparto de caras que salvo alguna excepción no se han prodigado mucho y tenemos ahí a robin wright por ejemplo de nuestra querida princesa cari elves haciendo de wesley mandy patinkin que sigue si que era un clásico de este momento andrea el gigante le tenemos también hay un luchador de aquí tenemos los las invasiones de la profesión interpretativa por profesiones ajenas o por ejemplo a mí me me gusta mucho destacar a abuela sound que hace david sin y porque es un personaje muy característico es un secundario clásico de los 80 y bueno a partir de ahí todos los que os podéis imaginar incluyendo a fred sabbath o a peter folk por ejemplo pues sí pues sí aquí tenemos desde luego que la que más se ha acabado haciendo cositas es robin wright que es la que más se ha visto y que y que su evolución interpretativa ha sido absolutamente brillante si no lo habéis visto en en house of cards por favor junto a kevin spacey no se queda para nada atrás pendiente brutal brutal vale pues vamos con la con la planta que es digamos las líneas generales de esta película con spoiler vuelvo a recordar la trama un poquito y esa introducción que suelo hacer bueno pues la princesa prometida es una película que nos habla de amor del amor verdadero para ello nos sitúa en un lugar indeterminado plagado de personajes que nos guste o no han pasado a la historia del cine tenemos una pareja de enamorados separados por el destino tenemos un español espadachín en busca de venganza un gigante amable un rey malvado y pretencioso un tipejo bajito que se cree demasiado inteligente un albino ancianos milagrosos y roedores de aspecto gigantesco así que acompañemos a wesley y a buttercup en esta emocionante historia repleta de humor y de mensajes para niños y mayores mientras cogemos nuestro bol de palomitas nuestro espíritu de fantasía y le decimos a nuestra niñez como desees muy bien eso te puede lo puedes salvar luego para el arco al final la clave de bóveda ya tengo otra ya tengo otra gorda para la clave de bóveda así que no te preocupes se me ha ocurrido hasta cuatro chistes pero la trapa no te puede interrumpir esto es decir no quiere decir nada ahora ya nos meteremos con los chistes ahora ya nos meteremos vamos pues con las columnas no vamos a entrar todavía en la zona más chistosa pero las columnas digamos que comparamos las partes que creemos que sostienen la peli así que voy a empezar yo hablando de la construcción de los personajes a mí me parece muy divertido la manera que están construidos dentro de que tenemos que hacer una diferenciación clara entre o por lo menos así lo veo yo vale protagonistas y pillos que ayudan al protagonista y antagonistas donde veo una clara diferenciación entre los antagonistas que son bastante más planos que no tienen demasiados quiebres que si a lo mejor te describen alguna característica especialmente en el príncipe luego rey hamper dink que si dan algún detalle a con ragen y se molestan para qué y bueno pues estamos cuando un cuento de hadas es lo que hay no entonces son los personajes son más planos pero es muy interesante que en el otro bando sobre todo en el bando de los pillos veamos esas características tan pronunciadas y nos abran pues como decía álvaro a ese bajito que se cree más listo de lo que es o es español que tiene una historia y una elegancia nunca vista en duelos jamás antes o incluso andré el gigante que produce cierta ternura aparte de ser el típico fortachón que te da un puñetazo tipo wad spencer y te une en la tierra creo que esta combinación de personajes hace que funcione lo que es la parte más cómica de la historia pero es que además hace que se genere una empatía muy fuerte con ellos incluso con wesley porque es un héroe sí tiene todas las virtudes y no se cansan de decírtelas pero tiene una personalidad muy magnética y creo que en conjunto con el resto de personajes funciona quizá la princesa no pero bueno en el conjunto creo que sí que sí que funcionan bastante bien y que dentro de lo que es vuelvo a repetir cuento de hadas están dentro de los clichés tienen algo diferente algo que a mí me engancha más que en un cuento de hadas típico si quizá entremos otra vez en hablar de los personajes en algún apartado posterior pero creo que como tú bien has dicho se basan en un cuento entonces creo que están bien construidos para lo que para en lo que estamos a lo que estamos jugando jugamos vale es verdad que los más interesantes son los antihéroes que son precisamente ese español y ese gigante íñigo y y fesik son los como que los más interesantes porque como tú bien has dicho no dejan de ser villanos pero que al final tienen su lado bueno y al final no sé no son villanos sino que se convierten en en aliados de de los del protagonista entonces estoy completamente acuerdo en que es una una columna básica de esta película yo he escogido como primera columna el amor verdadero si con si con ley de halcón que por cierto si no habéis visto el análisis os lo dejamos aquí abajo en la caja de descripción de la de este vídeo hablábamos de de ese amor imposible y decíamos que había sido como la gran la gran historia de amor de ese amor imposible de los 80 aquí estamos ante un tipo de amor muy diferente aquí estamos ante un amor posible porque desde luego este los enamorados se encuentran bien pronto las dificultades de amarse son bien son bien pocas salvo porque ellas se supone que tiene que casarse con él con él con el príncipe pero bueno este amor me gusta como columna porque es el al final el que mueve el destino de los personajes y define y dota a este relato de un sentimiento amoroso que todos hemos tenido o todos hemos querido tener en algún momento que es este amor tan puro no tanto como pasaba con ley de halcón que quizá no todos no todos nos han maldecido con una con algo así pero este tipo de amor sí que es mucho más adolescente mucho más forracarpetas ya sabéis no lo que quiero decir de que todos hemos pasado por algún momento con estas estos amores platónicos correspondidos y que la aventura esté sujeta a este a este sentimiento tan universal hace que la película bajo mi punto de vista sea un producto mucho más imperecedero y que pase menos de moda que otras películas también dentro de este género que quizá toquen otras cosas que hoy día las vemos y se quedan un poco atrás y cuidado no sólo estamos hablando del amor de buttercup y wesley también creo que hay otro tipo de amores en esta película estamos hablando por un lado de este amor entre los enamorados pero también tenemos el amor a un padre que va a desembocar en venganza por parte de íñigo montoya o el amor desorbitado a uno mismo como pasa con vicini y su y su soberbia o el amor de un abuelo a su nieto por ejemplo que también es algo que nos que nos toca muy muy cerca entonces por eso he creído que este el tratamiento que hacen de este sentimiento de este amor para mí era una columna de esta película pues la segunda columna que he querido yo rescatar iba un poco al hilo de la primera que os comentaba de los personajes y de esta particularidad un poco distinto que les saca sin llegar a salir del género en el que estamos no que es como parodian los clichés continuamente ya yo me estuve toda la película apuntando clichés que meten en clave de parodia para que no funcionen como habitualmente lo hacen y creo que es un elemento que funciona muy bien en esta película aquí os podría nombrar pues por ejemplo desde el primero que aparece que es el más naif de todos en el que para excusarse de buttercup y el chico de establo hay como le digo yo que ya me estoy dando cuenta que me quiere como le digo que me quiero cógeme esta vasija que podría yo cogerla perfectamente pero vente desde la puerta está plagado para durante toda la película por ejemplo el reencuentro cuando se otra vez combate el cabiel cuando se da cuenta que él es el no es el pirata sino que su wesley porque le tira rolando por la colina y de ayer y ya se tira ella también la de paso y después venga que me tiro yo y si nos matamos los dos nos matamos o cosas como llegar al pantano de fuego y decir no son adorables estos árboles es maravilloso este paisaje es de eso hay por todos lados y no sólo ellos ahora mismo me han venido estos tres pero que sepáis que todos los personajes tienen su momento y que es muy divertido incluso los villanos que está muy bien aprovechada y para mí es un plus más más en esta peli está está tan bien aprovechados que incluso el villano de esta película me atrevería a decir que es el villano de srectos que está completamente cogido de esta película o sea que sí está está muy bien está muy bien de este tratamiento y mi segunda columna va un poco relacionada con esto que dices es la columna concretamente es el espectro a quien va dirigida esta película esta sí es una película para todos los públicos sin lugar a dudas porque porque puede verse tanto por niños como por jóvenes como por adultos y para todos hay una parte dedicada que ellos pueden empatizar rápidamente y no sólo eso sino que con el resto de partes con las que no empatizas tampoco hay un rechazo vale decíamos por ejemplo que con que yumanji había algunas cosas que creo que los niños no iban a pillar y que incluso podía asustarles en esta película no en esta película todo es lo que va para mayores lo pillarán los mayores y lo que va para niños lo pillarán los mayores y los niños pero los niños se reirán y los mayores lo pasarán como esto me viene porque últimamente el cine de infantil está muy para niños y los padres cuando vamos cuando van a ver no vamos por favor cuando van a ver pelis con los niños de repente se desconectan porque no hay nada para ellos pues hay algún este oculto álvaro que quieras compartir en absoluto entonces bueno eso y destacar sobre todo lo que lo que tú has dicho el humor tan inteligente que hay en esta película inteligente no porque es un humor muy elevado y tal sino porque va dirigido al adulto el adulto lo entenderá se reirá pero el niño no va a notar nada raro vale y eso me gusta mucho por ejemplo los momentos de diálogo con el milagroso max me parece absolutamente hilarantes brutales que los niños lo pasarán sin pena ni gloria y se les dibujará una sonrisa y ya está pero los adultos nos partimos el culo vale o el humor un poco más físico de ese wesley cuando se está recuperando de la parálisis que no puede ir que va que le van colocando la cabeza y todo eso también es un humor muy muy inteligente porque engancha con cualquiera y puede hacer reír a cualquiera entonces para mí esta esta idea de vamos a hacer una película que pueda ver todo el mundo y que a todo el mundo le enganche por algún sitio creo que es una columna muy importante que bien pues encima de las columnas suelen estar unas cositas que llamamos las vidrieras en las catedrales llenas de colorinchis y muy adornadas y en nuestra sección aquí en pilares del cinema hablamos de los aspectos técnicos a nivel visual así que álvaro coméntanos que has destacado tú bueno pues aquí quizá coincidimos pero tampoco he querido no coincidir porque qué maravilla estarás conmigo cuando todo parece de verdad porque es de verdad quiero decir igual que me pasó con lady halcón que que decíamos que estaba todo rodado en escenarios naturales y en sitios de verdad aquí creo que todo lo que se podía hacer de verdad se hizo de verdad es cierto que hay cosas que no se puede hacer de verdad porque no puedes hacer a unos tíos subiendo por los acantilados pero incluso el acantilado está rodado en el acantilado de verdad cierto que es una polea que les iba subiendo pero no es un croma hay cosas que sí que están un poco más así y se nota un poquito que son decorados pero pero realmente creo que están muy bien escogido toda toda la parte de efectos más prácticos de efectos especiales prácticos desde el vestuario y el atrezo que me parecen súper bien hechos sobre todo los de la parte de la clase alta un vestuario muy medieval barra renacentista siglo 14 y lo 15 están muy chulos el atrezo las espadas la espada de íñigo montoya es una puta maravilla brutal el barco el barco que no si te fijaste y si no sabéis fijado fijaos por favor cuando el barco atraca en los en los acantilados hay un momento en que la prueba del barco que es como una cabeza de un dragón choca contra las rocas y se ve que es como de goma espuma y hace la cabeza en vez de ser de madera pues sí sí míralo porque me di cuenta me di cuenta pero bueno incluso el barco es un barco de verdad aunque tenga partes que sean de goma espuma pero es un barco de verdad las localizaciones exteriores se rodó todo en en las islas británicas tanto en irlanda como en gran bretaña los roedores los roedores son actores metidos dentro de trajes de rata andando a cuatro patas está muy bien conseguido y el duelo de sables o sea me parece muy 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 chulo como está coreografiada esa parte acostumbrados a duelos o sea me recordó muchísimo a la época de las películas de rolf linn de esa época en la que de verdad los duelos de espada estaban hechos de verdad no era no eran coreos cortas tipo con todos mis respetos en los anillos y tal que son coreos muy cortitas con grandes espada pero con sables muy muy esgrimas me encantó entonces yo quería destacar esto que 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 maravilla que en los 80 se hiciesen cosas tan reales y tan de verdad y que y que no hagan falta tampoco muchos efectos ni nada más pues es justo lo que iba a comentar yo o sea los dos aspectos que habías destacado de las vidrieras son los que has comentado tú por una parte todos estos grandes planos generales que como bien has dicho y bien pondremos aquí en la caja de descripción así que suscribíos porque es mucho material interesante porque esos grandes planos generales sobre todo la primera parte no que estamos asistiendo al rapto de la princesa y la huida vemos grandes altiplanicies las praderas los acantilados como tú muy bien dices y en la incluso la zona del agua que bueno sí evidentemente estará rodado en algún sitio controlado para todo el tema del barco pero aún así es muy creíble constantemente y además lo aprovecha y lo aprovecha con unos planos tremendos ahora me viene otro por ejemplo de la antes de que la secuestren justo que vamos a bater cap encima del caballo en un en un pedazo de bosque otoñal con todas las hojas para abajo y con un plano general y tremendo y de esos planos hay muchos porque porque pueden hacerlo porque hay espacios naturales donde esto va a quedar bien y funciona y además había hecho el apunte concreto sobre la escena de esgrima que quizás eso sí que es un decorado un poco más preparado porque está muy claro donde tienen que ir casi saben me subo a esta piedra luego salto a la otra hay una barra ahí para hacer mi equilibrio porque me apetece se ven las colchonetas cuando caen en el suelo un poquito el suelo como se levanta y se ve que hay una colchoneta pero viendo una coreografía como la que montan que es muy dinámica que es muy muy real en el sentido de que de que van a a lo que van y que se permite en el humor la educación de no mira si te has quedado con espada espera recógela este tipo de cosas se agradece mucho y además la cámara está siguiendo constantemente la hay muchas veces que es un plano continuo que les va siguiendo y va paneando alrededor de ellos muy bien a mí me gustó mucho bueno pues como hemos coincidido tenía otro un bis un bis preparado muy rápido que me fijé desde el principio y me llamó la atención y no me había fijado antes que es el color de los vestuarios me gusta mucho cómo utilizan el color de los vestuarios el color predominante de los vestuarios tenemos el de wesley que es un color negro que normalmente lo hemos asociado mucho con personajes más oscuros y tal pero que en este caso los lo utiliza más como algo misterioso tal a mí me recordó y siempre me va a recordar al zorro porque es tiene un vestuario y una caracterización así con el no tanto antifaz pero sí con el pañuelo tal muy zorro luego tenemos a íñigo que está toda la película con el mismo vestuario de marrón que es un color que es ni claro ni oscuro que nos deja entender un poco cuál es la posición de este personaje vale aparte de que es un personaje muy mundano muy de tierra y del pueblo porque ese tipo de vestuario también tiene una moralidad bastante dudosa y de ahí ese color dudoso que pasa lo mismo con con fesik que es digamos igual que íñigo pero con los grises tiene una especie de gris azul ahora efectivamente sí que es verdad que tiene un poquito más de luz que íñigo en el vestuario pero también porque su personaje tiene un poquito más de luz que íñigo está muy bien elegido visini por otro lado viste de oscuro con adornos dorados y burdeos que ya le dan un poco este rollo de ostentación de soberbia que el propio personaje tiene y que es el único que viste así incluso un poco ridículo rayando un poco la ridiculez tenemos a buttercup que va de rojo el color la mayor parte el principio de la película cuando ya bueno cuando ya está prometida con el príncipe va de rojo ese color pasional de lo emocional de lo sentimental de lo metido por un barranco se hace falta como vemos y luego una vez que es detenida por por hamper pasa colores mucho más apagados mucho más sin vida colores pastel azul rosa que también es mucho de lo que está viviendo el personaje en ese momento y por su lado hamper va de morado que es el único personaje de la película que viste de este color de este color morado y una vez que captura a la princesa le roba el color y vestirá de rojo desde ese momento y el conde rugen siempre va a vestir o de amarillo mostaza o de verde esos son sus dos colores que como ya hemos dicho en algunos en algunos otros análisis el amarillo mostaza y el verde son un poco es el color de la enfermedad de lo desagradable de lo de lo es el personaje como más el torturador y un tal entonces nada era simplemente para que nos diésemos cuenta de cómo los colores en muchos casos definen a los personajes y ya está no me enrollo más pues entonces vamos a pasar al coro no digamos pero no dominicos en este caso he querido centrarme en un aspecto de la parte sonora de esta película que me ha llamado mucho la atención me ha llamado mucho la atención porque cuando sucedía durante la peli a mí me sacaba mucho si eso luego lo desarrollará un poco más o no dependiendo como vayamos de tiempo pero si os voy a contar que aunque es un porcentaje bueno es un volvemos es una banda es una de los 80 esto ya hemos comentado son 11 temas en realidad hay un 12 porque una de las versiones va con letra al final de marnofel y tal pero en general son 11 temas no son muy largos pero sí que es verdad que hay en concreto 4 yo voy a nombrar aquí los que más me llama la atención que es el de venganza el de la danza del florín o lo de los alcantilados que están tan sintetizados que me chocan muchísimo con el resto de la composición que va más con piano y cuerdas cuerdas claro se nota que no ofrece está ahí detrás y están como mucho más cuidados mucho más hilados que quiero decir con esto que los sintetizados no me funcionan no funcionan perfectamente porque están recreando lo que es la emoción y acompaña mucho a la escena de lo que están diciendo pero al notarse tanto la poca el poco cuidado de la producción de estos instrumentos a mí me genera un choque cada vez que aparecía en escena por ejemplo el de venganza por decir uno concreto cada vez que veíamos a wesley a enfrentarse al siguiente peligro durante la persecución o también se lo ponían a índigo montoya en algún momento que yo creo que es de los temas que más se repiten era como bueno iba a salir pacman o mario por alguna de las esquinas a comerse las setas luego entraba porque es una película que está todo el rato vinculándote con el humor y vas pero fue un poco como ay ay por qué por qué habéis hecho esto tan y veía el casi otoni pero el resto de temas están muy bien cuidados tú tú y tus tonos de sintetizadores de los 80 te pasó lo mismo con ley de halcón yo voy a hacer lo mismo que hice con ley de halcón creo que está perfectamente escogido de hecho fue elegido por el director o sea matt knoffler fue elegido precisamente por rob reiner rob reiner quería a matt knoffler y quería ese toque a mí me gusta mucho la mezcla que hay entre la parte más acústica de esas cuerdas de ese piano que tú habías comentado la guitarra sobre todo de knoffler y estos toques de sintetizador que además son toques de sintetizador que están simulando instrumentos reales el toque de clarines por ejemplo están simulando toque de clarines pero con sintetizador a mí me gusta porque primero porque es una cosa elegida por el director no es una cosa que de repente o sea que el director ha elegido que esa mezcla esté así entonces en ese sentido no es que me guste ¿vale? pero digo vale no es una cosa que de repente se le ha venido encima y está al azar en segundo lugar porque creo que es una seña de los 80 porque ya lo veíamos con ley de halcón y hay un montón de películas en las que lo vamos a ver lo hemos visto en cazafantasmas en muchas películas es cierto que en otras no pero en muchas sí y porque creo que tiene un sentido igual que con ley de halcón tenía su sentido creo que aquí lo que se busca es esta mezcla entre la historia caballeresca medieval y el mundo real donde están el niño y el abuelo que leen que está ambientado en los 80 precisamente ¿vale? entonces como la propia novela también de... no me acuerdo ahora como se llama de Goldman de Goldman, eso, de Goldman también tiene esta mezcla de realidad y ficción a lo que ahora vamos a ir creo que por eso está tan bien escogido porque creo que mezcla y hace que esa historia que estamos viviendo en la parte de la edad media nacimiento nunca nos olvidemos de que eso es una historia que están contando en los 80 pero entonces a mí sí me funciona a mí sí me gusta aunque es verdad que son temas muy sintéticos ya hablamos de cómo se componían los 80 en algunos de nuestros vídeos y por tanto o entras o no entras eso es así sí, tal cual sí, nos pasó igual a ver si en la bóveda nos pasa diferente vamos a ver porque aquí solemos tener historias completamente distintas ¿qué nos vas a contar? la bóveda que sepáis que para nosotros es algo que sostiene bastante la peli o que supone un clímax el punto ágil de la película ¿vale? lo que para mí es más destacado de este producto para mí por encima de todo esta película por encima de todas las que hemos analizado de fantasía tiene la palabra cuento como seña de identidad primero por lo que cuenta ¿vale? porque como tú bien has dicho estamos en un género de aventuras con unos clichés con un héroe muy héroe con un villano muy villano con un amor venciendo al final al mal con unos personajes que tienen todos están cortados más o menos todos por el mismo patrón pero sobre todo me gusta por cómo lo cuenta por esa narración oral esto es muy curioso porque el propio Goldman en su libro en el libro de la princesa prometida que tiene como 5 o 6 años se escribió como en los 70 no recuerdo ahora mismo exactamente creo que es en el 79 por ahí el propio Goldman se inventó una autobiografía ficticia para decir que esa historia que estaba escribiendo se la contaba su padre basándose en una más antigua en un texto más antiguo tipo del renacimiento de un autor que se inventó que se llamaba Morgenstern es decir el propio autor se inventa una autobiografía que es como empieza la novela la novela empieza con el autor diciéndonos mira esta historia me la contó mi padre y eso lo que se ha hecho es trasladarlo a la película poniendo ese abuelo y ese niño que son digamos como los otros protagonistas que sería un poco como el padre que le contaba al novelista que nunca me acuerdo cómo se llama cojones William Goldman por cierto libros del 73 del 73 vale pues más de más de 15 años entonces 14 de hecho entonces esta parte esta narración oral esta forma de cuento de tal a mí me flipa porque además es una historia que conecta tanto con niños como con adultos ya lo hemos visto antes pero sobre todo porque o bien si eres un niño te identificas con este chaval con el chaval con el que están contando el cuento pero si eres un adulto te puedes identificar con el chaval cuyo abuelo le contaba cuentos o con el padre que ahora cuenta cuentos para su hijo o con el abuelo que ahora se los cuenta para su nieto es decir esta herramienta de colocar a estos dos narradores que ya estaba un poco en la novela pero que aquí se hace y encima en forma de cuento me parece que es genial me parece que es genial porque además aparte de esta identificación hacen roturas de patrón constantes y eso me encanta eso te iba a decir justo ahora porque le da un ritmazo que te cagas porque no llega nunca a romper el ritmo pero estas roturas de patrón me molan porque hacen que son momentos que de repente te conectas un poco con el espectador incluso el niño y el abuelo dan sus puntos de vista que en muchos casos pueden ser los puntos de vista del espectador y eso genera una concatenación de hechos y hace que el ritmo se pueden hacer ciertas elipsis incluso y hace que el ritmo no se pierda y que la narración vaya mucho más ligera por tanto para mí la bóveda es la manera de contar el cuento cómo se coge esta parte de te voy a contar un cuento y se traslada a la película y creo que ninguna otra película que hayamos analizado hasta ahora consigue esto yo acabo de recordar otro de los clichés que tenía apuntados que lo hace a través del niño y lo hace dos veces que son los momentos de los besos que a los chavales siempre les puede resultar como ya están besándose y lo expresa directamente ahí tenemos al chavalín de aquello maravilloso diciendo otra vez la parte de besos que mola porque incluso lo rescatan al final diciendo no venga sí ahora sí ahora cuéntamela pero es que esos clichés funcionan porque son reales son reales tú le dices a un niño ahora de siete años o de seis años o de ocho no sé porque había que hacer un baremo de la generación no era la misma la generación de los ochenta que era de ahora que si no sé qué que si de repente te llevan un beso y te dicen no 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 a mí no me cuentes esto yo quiero a Batman pero la maduración del personaje que incluso esos dos personajes cambian a lo largo de la película la maduración del personaje del chaval hace que al final diga no no cuéntamelo del beso porque ahora he entendido que el amor y esto es importante entonces me parece genial yo en la bóveda quería rescatar como me pasó en Cazafantasmas la escena que comprime toda la película y que además creo que es la que ha pasado a la historia y la que todo el mundo recordará la lucha de espadas entre Rugen y Íñigo Montoya porque digo que resumen un poco tenemos el patrón el patrón es en este caso el amor que hablaba antes Álvaro es el amor del padre que le lleva a esa venganza contra el malo malísimo y como parte pues de momento para empezar la escena parte con ese humor ese humor que usa toda la película le dice la gran frase que todo el mundo recordamos soy Íñigo Montoya tú mataste a mi padre prepárate a morir y después de poner cara seria de te voy a reventar se da la vuelta y sale corriendo este cabrón me empala aquí se va corriendo vemos esa parte que también comentaba antes Álvaro de Wesley así medio apoyado en Fésic dice que no se puede ni mover la cámara empieza a utilizarla que eso lo hace muchos momentos de la pelea está muy guay con planos muy cortos siguiendo toda la persecución hasta que no puede casi se parte el hombre intentando derribar la puerta aprovechan para meter a Fésic ahí y en el momento hay un pequeño giro sobre el cliché que me gusta mucho aunque luego se reproduce pero funciona que es no hay discurso no hay nada aparece el bueno puñalada de lleno al estómago y de repente juega con que el espectador porque además él se cae se rite y dice padre te he fallado lo siento y dices no puede ser si es la primera vez que la ves dices va a acabar así hijo de puta pero luego vemos como sí que juega con ese cliché como desde el discurso típico de villano de jaja te he podido ahora ya no vas a poder hacer nada es verdad que no lo alargan mucho afortunadamente no es el tipo de discurso que le cuenta todos los planes de jaja y ahora apretar este botón rojo pues no no es el caso pero como montan desde ahí la pelea en la que él se reincorpora empieza a esquivar de hecho ni siquiera le da oportunidad o sea lo que lo que vemos al final que me gusta mucho es la estocada que le va a dar a Íñigo Montoya directamente es decir te voy a matar te mato pero de repente aparece esa espada maravillosa de Montoya que empieza a parar los golpes y empieza a repetir la frase que se nos quedó no me extraña que se nos quedó porque yo creo que la repite unas 12 veces durante toda la escena y la cámara les va siguiendo también en paneo durante toda la escena hasta que al fin el bien vence al mal y él puede retirarse y volvemos a ese formato de cuento sin perder el humor sin perder la acción y jugando con el ¿va a morir? entonces me quería rescatarla porque si por todo el mundo quiere ser Íñigo Montoya y decir prepárate a morir sí y de repente lo hacen muy bien porque de repente convierten al personaje que había sido el antihéroe lo convierten en el héroe en ese momento y ha pasado a la historia mucho más como héroe Íñigo que Wesley realmente sí, se salen de los protagonistas esto es otra cosa que había notado de los protagonistas y está bueno pues vamos a las gárgolas vamos a las gárgolas que son las cosas que nos han fallado un poquito en esta película lo que menos nos ha gustado etcétera así que dale David pues voy a darle yo mira como la banda eso no haya hablado un poco antes voy a pasar directamente a mi segunda gárgola que me parece que a mí me hizo mucha gracia porque ya cada vez que aparecía André Gigante en pantalla digo bueno va cuál va a ser la siguiente conveniencia con André porque es que en una sucesión continua digo ¿por qué se las ponen todas a este personaje? el pobre no hay por dónde cogerle y he traído varios ejemplos para que veáis desde el principio por ejemplo la manera en que coge la nuca de la princesa que queda dormida simplemente con que la agarre por el cuello por atrás que yo digo bueno vale muy bien tiene tiene pillado el nervio ociático aquí y la desmaya la siguiente por ejemplo cuando vemos el barco que está a 30 kilómetros de la anguila y en un cambio de plano ya está la mano de André Gigante golpeando a la anguila por encima por ejemplo también tenemos el acantilado los cambios de plano que me fascinaron o sea cuando los vemos en el plano general sube a una velocidad que parece flash y cuando está en el primer plano le cuesta subir pues como lo que tiene como tres personas cargadas encima con las que no puede luego por ejemplo bueno luego está el tema de quién puso esa cuerda ahí que esa es otra pues llegan estuve repasando plano por plano y joder llega el blanco y la cuerda ya está ahí puesta bueno lo tenían súper planeado desde antes de ir para allá o sea sí no me sorprendió a mí me sorprendió mucho y luego bueno el momento de que aparece como el gran pirata vestido de negro que cada vez que le ponen el plano frontal se ve que es un muñeco pero en el primer porque se ve es una cara de maniquí no la disimulan y cuando hay un primer plano sí que se ve que es él diciendo soy el pirata Roberts huir todo el mundo me parecía me parecía muy gracioso luego lo último que esto ya sí que es por guión y bueno entiendo que fuese así que trajera los caballos blancos de hoy me los he encontrado por ahí es muy conveniente pero bueno por lo menos es algo que no dices no lo que tanto como fallo técnico sino como bueno es conveniente y lo tenía que decir y lo último que quiero decir sobre André que me llamó mucho la atención y dije ay porque habéis desaprovechado esto podía haber sido muy divertido no sé si os recordáis al principio cuando están en el barco hace un juego con Íñigo en el que él sabe rimar y se le da muy bien rimar muchas cosas y yo dije vale esta es la primera pista que nos van a poner para luego meter alguna coña en algún momento pues no se queda ahí y ya está y a mí me dio mucha pena y dije ay no no la vuelven a usar si ostras pues no me di cuenta cuando la vuelven a usar cuando cuando Íñigo le van a matar los de la guardia que está medio borracho dice una frase y justo se escucha André decir la rima y entonces Íñigo levanta la cabeza y descubre que es André el gigante por la rima que ha hecho entonces ahí sí sí que se vuelve a utilizar menos mal menos mal vale mi gárgola di dale no he sido capaz de sacar gárgolas a esta película ostras no estoy nada de acuerdo con nada de lo que has dicho evidentemente porque a ver estoy de acuerdo en que esas cosas están lo que no estoy de acuerdo es que estén mal estoy de acuerdo en que después de haber analizado ya nueve películas de fantasía que las conveniencias sean una gárgola en una película de este tipo con este tono no me parece una gárgola en absoluto igual que sí que creo que lo son en el laberinto del fauno que es una película seria en esta película no me parece para nada una conveniencia porque sobre todo utiliza ese rollo de cuento que estábamos hablando lo del cuello es muy fácil no solo lo hace André el gigante también se hace en artes marciales apretar una arteria de aquí vuelve a no ser ninguno tipo de conveniencia lo de las anguilas evidentemente pues sí pero bueno yo no la vi entera antes de ayer volví a ver trozos creo que es la película más redonda que yo he visto de las que hemos hecho todavía desde hasta ahora una de las más redondas a nivel de fantasía que se han hecho nunca y para mí es una obra maestra de la fantasía ¿por qué? no porque sea una excelente película sino porque estoy seguro de que consigue absolutamente todo lo que pretende absolutamente todo no hay nada que no se consiga con esta película querían poner conveniencias pusieron o sea quiero decir me parece que el resultado es perfecto con respecto a lo que querían hacer y por tanto para mí es una obra maestra y esto lo he dicho una vez solo en este canal que es con origen y lo vuelvo a decir con la princesa prometida creo que todo encaja perfectamente no hay un personaje que desentone porque todos desentonan no hay una trama que desentone porque todas las tramas desentonan no hay conveniencias de guión porque los cuentos se basan en conveniencias de guión el personaje de la princesa es un poco meh porque las princesas de cuento son un poco meh incluso esta princesa tiene cosas interesantes que no tiene la típica princesa desvalida etcétera entonces para mí no he podido sacar gárgolas no sé si esto es histórico no sé si esto va a pasar en algún momento con otra película creo que vuelva a pasar jamás porque le puedo sacar gárgolas a Kubrick a Nolan y a Hisskopf y no sacárselas a Rob Reiner no sé por qué esta película me sigue gustando más Willow pero para mí esta película en conjunto está mejor confeccionada que Willow yo pensé a las gárgolas que tenía anotadas quiero que sepas que yo sigo comprando esta película y quiero que lo sepan todos los que estéis viéndonos por ahí porque para mí me encanta y la sigo disfrutando muchísimo así que solo voy a hacer una anotación sobre otra cosa que estoy seguro que también me vas a rebatir porque además yo tuve mis dudas también a la hora de anotarlo bueno aparte de que la rata sin ojos como tú dices si no pensaba si pensé que tenía que haber un actor dentro porque el movimiento era muy de actor pero me resultaba muy cómico pero claro es que juegan a la comedia entonces no esto no era esto no era la gárgola simplemente un comentario que quería hacer aquí con respecto a las ratas porque de hecho una cosa importante y además lo vemos desde que entra en el pantano es que sea tan específico el tema de los fuegos que convierten el tema de que el fuego sea un peligro en casi una aventura de humor amarillo ya le escucho llegar antes y entonces voy moviendo a la princesa de sitio a sitio para evitar las llamas lo que sí que quería comentar es y esto es algo de narrativa claro una vez escuchándote lo de los cuentos es verdad que esto en los cuentos se hace mucho pero lo hemos comentado en otras pelis quizás en esta si te encaja es el hecho de lo vi en dos momentos ¿vale? en el momento justo en el que están en el pantano y Wesley tiene que contarle directamente todo lo que ha sido su vida hasta que la ha vuelto a encontrar para excusarse quién era el pirata Roberts quién era él dónde ha estado etcétera etcétera y también sucede en el momento en que se quedan a solas Humperdin con Ruken cuando van a la sala de torturas que está ahí metida en el árbol y tal y le cuenta su verdadero plan y cómo era la intención suya de que realmente lo que quería era asesinar a la princesa para generar la guerra etcétera y lo dice todo en diálogo claro a mí me ha hecho copia ya estamos viendo muchas películas en las que si te lo tomas de forma seria esto sería como no hace falta que me lo cuentes muéstramelo pero al ser un cuento quizás sí funcione en su momento lo saqué como anécdota a contar y para meterlo en esta sección de gárgolas pero por la cara que está poniendo Álvaro yo sé que no me lo parece no me parece para nada que sé que quede mal no me parece para nada en el caso de la tortura porque qué diálogo va a mantener con una persona que está amordazada no me parece no 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 entre Ruken y entre Humperdin quiero decir cuando están arriba que se detiene para decirle espera que te voy a contar por qué no ha funcionado mi plan vale 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 ya entiendo vale a mí no me no me desentona para nada me va perfectamente con el con el tono del libro va perfectamente con el tono de la narración con una historia juvenil para nada para nada bueno pues vamos a la clave de bóveda vamos para allá venga pues dame la tuya a ver si es tan larga como siempre sí mi clave de bóveda es como dice este abuelo esgrima peleas tortura venganza gigantes monstruos persecuciones huidas amor verdadero y milagros un bellísimo cuento con mayúsculas por el que merece la pena repetir hasta la saciedad hola me llamo Íñigo Montoya tú mataste a mi padre prepárate a morir pues yo en mi clave de bóveda lo he resumido con una de las piedras angulares del cine romántico de cuento de hadas con un gran ingenio a través de una divertida comedia blanca pues muy bien pues aquí ha quedado todo así estamos ha sido una película que a mí me ha flipado volver a ver no pensaba que me iba a gustar tanto no pensaba en absoluto que no le iba a sacar nada malo sabiendo como soy yo además así que me quedo con una experiencia gratísima con esta película acaba de subir un montón de puestos arriba en mi ranking de fantasía y de verdad recomendadísima a todo el mundo volverla a ver porque esta película verla de niño a verla de adulto cambia un montón para bien así que nada más dar las gracias a todos los que habéis estado ahí a los que os estáis suscribiendo a vuestros comentarios redes sociales etcétera etcétera que decimos en todos los vídeos pero es que no lo decimos por nada es que de verdad os lo agradecemos os queremos forever como desees ya sabéis por aquí en nuestro canal cine punto de giro y en twitter arroba cine punto de giro por lo demás ya sabéis es un placer tanto para Álvaro como para mí y si os gusta el cine ya sabéis que nosotros somos puro cine somos Álvaro y David y esto es punto de giro que no lo decimos y esto es todo lo que nos ha dado que no lo decimos es que no lo decimos que no lo decimos